No quiero alargarme demasiado porque vamos un pelín tarde y yo creo que es buena señal porque hemos alargado precisamente los slots de los clientes, que creo que es lo más importante que iba a pasar durante el día de hoy. Y como ya he hablado antes, seré muy breve, yo simplemente he ido recabando titulares de las diferentes ponencias y ha habido muchísimas frases que se han repartido por casi todos vosotros. Entonces, quiero simplemente daros esos pequeños titulares para los que no habéis estado, incluso para los que no habéis estado, para que os quedéis con los mensajes clave. Empezando por la primera charla de los interventores, a mí me ha gustado porque me ha parecido que nos ha acercado mucho al rol del interventor, porque muchas veces el interventor es alguien muy lejano, como dices tú, decimos que no muchas veces a las cosas, pero es verdad que de alguna manera entre vosotros compartís ese sentimiento a veces de frustración ante la imposibilidad de ejecutar ciertos temas. Entonces, me quedo con esa frustración y esa gran paciencia, con lo cual a partir de ahora cuando tengamos proyectos con vosotros, con los interventores, yo creo que estaremos todos un poco más cercanos. Me he quedado con varios datos, por ejemplo, Irene hablaba de la complejidad en la Administración por haber diferentes hilos y esa necesidad de intentar tener un único dato integrado, fiable, tanto para los ciudadanos como la Administración. Después, Natalia, del Gobierno de Canarias, me he quedado con varias frases tuyas. Me ha gustado cómo has definido, no te veo, Natalia, te he visto por aquí. Hablaba de la tesorería centralizada y hacía ese símil como somos como un banco para las demás organizaciones. Me parece la manera más sencilla de precisamente acercar el rol de los tesoreros al resto de las personas que no están tan cercanas. Hablabais de la necesidad de proyectos integrados y centralizados. Me ha gustado el tema de presupuestación por objetivos, por indicadores. Yo creo que esto sí que es algo que tenemos que poner en todas las Administraciones, que seamos capaces de medir lo que estamos haciendo y, como ha comentado también Carlos, que lo que hagamos esté reflejado en los presupuestos, con lo cual qué mejor manera de poder medirlo antes y después. Todos habéis hablado, también Francisco, Javier, Carmona de la Comunidad de Madrid, de la complejidad de los fondos europeos, de que ahora se audita un poquito más respecto a otros fondos y que ha cabido un cambio de ese paradigma en la gestión. Lo que antes era más un controller, ahora, ojo, que hay que estar muy atento al resultado de los proyectos para poder ser receptores de fondos. Después, habéis hablado también de integrar empresas del sector público en vuestras organizaciones. Yo creo que esto es algo que estamos empezando a ver también en varias regiones y creo que es algo en lo que tanto SAP como Inetum podemos ayudar. Más cosas que ha comentado Francisco, Javier, la apuesta por analítica del dato. Creo que esto ha salido en todas las charlas, la parte de analítica de dato, tratamientos de datos y también me ha apuntado la nueva generación de los puestos de trabajo. Hemos hablado, tanto aquí como fuera, en el café, del teletrabajo versus el trabajo no presencial. No sé quién ha sido el que ha utilizado esa expresión, pero efectivamente estamos ante un nuevo paradigma del trabajo de nuestros empleados, tanto en la empresa pública como en la privada y todos tenemos que evolucionar en este modelo. Habéis hablado de los cambios organizativos como una necesidad, más allá de los cambios en las herramientas y en las soluciones. No puedo estar más de acuerdo con esto. Esto forma parte también de la gestión del cambio y muchas veces los proyectos en sí acaban siendo complicados, no tanto porque las soluciones no estén ahí para solucionar los temas, sino porque si no damos los cambios a la organización para que esto se pueda acometer, nos va a costar avanzar. Esto lo digo además con la frase que has comentado, Noemí, las revoluciones ocurren cuando cambiamos los comportamientos, no cuando cambiamos las tecnologías. Con lo cual precisamente cuando cambiamos a las organizaciones es cuando podemos tener esas revoluciones. Después las charlas de Ángel Fernández Bueno del Ayuntamiento de Madrid. Me he quedado con integración versus interoperabilidad. Efectivamente tenemos que hablar de interoperabilidad cuando estamos hablando en el sector público. Me he quedado también con varios puntos que has dicho. El sector público centrado en el dato una vez más y esa primera parte de limpieza de datos que tuvisteis que acometer al iniciar el gran proyecto de transformación, ese golden record de 4,5 millones de datos. Bueno, pues esto sí que es importante de cara a todos. Muchas veces iniciamos los proyectos y no tenemos en cuenta esa limpieza y esa unificación del dato. Entonces hay que tomarlo como parte paso cero, digamos, de cualquier proyecto de transformación. También me ha apuntado la parte de orientación al ciudadano que ha salido en varias ocasiones. La han nombrado Ángel, pero también la has nombrado tú, Irene, en el proyecto de Ciudadanos 360. Yo creo que esta parte es vital. Después Rafael García de Enresa, que ha reflejado esa voluntad de transformación integral, esa voluntad de cambio y superar lo mismo. Ha vuelto a decir el reto de la gestión del dato único y de la seguridad. Digo palabras textuales porque me parece que es importante que veamos que exactamente estamos todos ante los mismos retos. Y por último, agradecer a Carlos Izquierdo, consejero de Administraciones Locales y Digitalización, que hayáis podido venir aquí a acompañarnos en este encuentro. Me ha apuntado, redoblemos los esfuerzos porque el futuro es digital, la administración es digital y las relaciones con nuestros ciudadanos tienen que ser digitales. Me ha apuntado ese plan estratégico Madrid Digital, ese consejo asesor, en el que gracias porque también nosotros formamos parte. Y de hecho, esta semana ha habido varios temas, los premios y el mismo viernes tenemos precisamente un pleno para que compartáis con nosotros qué es lo que nosotros os hemos dicho que creemos que puede cambiar. Y os agradecemos la iniciativa porque creo que es una parte de esa colaboración público-privada que es vital. Y me ha apuntado finalmente el tema de la seguridad, que lo has comentado tú, Carlos, que es lo mismo que ha comentado Rafael García. Y como os he dicho antes, que es fundamental invertir porque los proyectos se reflejan precisamente en los presupuestos. Y si queremos hacer esa revolución tecnológica que acabe llegando al ciudadano, desde luego, si no está en nuestra hoja de presupuestos, que ahora es el momento, sé que estáis todos ahora en la elaboración de presupuestos el año que viene, si no estáis es que realmente no va a ocurrir. Con lo cual, sí que me parece importante el momento de que estemos hoy en esa elaboración presupuestaria. Y sin más, con este breve resumen de lo que ha sido la jornada, agradeceros de nuevo a todos la presencia aquí y a los que seguís online, que sé que online habrá sido un poquito más complicado porque es mucho contenido y sin querer os perdéis un poco el calor de la jornada. Y bueno, pues el año que viene apuntaos en los que queráis contar vuestros proyectos. Listo. Carlos. Bueno, prometo ser muy, muy breve. Entonces, lo primero, agradecer a todos los asistentes la presencia en estas jornadas. Yo creo que han quedado bastante bien. También agradecer a los que nos están siguiendo online por streaming. Y bueno, pues por supuesto, recalcar que esto hay que repetirlo más veces. Entonces, esto no da más que la manifestación del compromiso que tanto Inetum como SAP tienen con la Administración Pública. Hemos acompañado desde hace ya mucho tiempo, yo diría desde siempre, al compromiso de la Administración Pública con los proyectos de transformación, de digitalización y de hacer evolucionar el entorno modernizándolo. Y bueno, pues ahí estamos y ahí seguiremos. Como repito, bueno, pues muchas gracias a SAP porque ha colaborado con nosotros en la organización muy intensamente, en la organización de este evento. Agradecer a todos los ponentes el esfuerzo de compartir sus experiencias con nosotros. En particular, pues en la mesa redonda, pues Natalia de Luis, Interventora General del Gobierno de Canarias. Irene Echoba, Interventora de Contabilidad y Presupuesto del Ayuntamiento de Valencia. Y Francisco Javier Carmena, Interventor General de la Comunidad de Madrid, pues han compartido con nosotros su enfoque, su estrategia, sus retos. ¿Qué les preocupa? Yo creo que han manifestado de qué forma la tecnología es vital en esta etapa en la que estamos y de qué manera, bueno, pues la automatización de procesos, la eficiencia, la digitalización y, en definitiva, pues la gestión masiva de datos nos ayudan a entender en qué momento estamos, pero sobre todo nos tienen que ayudar a gestionar el futuro. Y, bueno, pues obviamente también ha salido aquí la digitalización del empleado público y de los ciudadanos. Bueno, yo creo que es un proceso en el que se ha avanzado muchísimo. Por suerte o por desgracia, comentaba Elena, pues la pandemia nos ha empujado en esa dirección, no hemos tenido más alternativa, pero yo creo que en unos años hemos avanzado mucho en esa dirección y no tenemos que cejar en el empeño porque todavía tenemos muchas cosas que resolver. También agradecer a Ángel Fernández Bueno, Subdirector General de Sistemas de Información Corporativos del Ayuntamiento de Madrid, y a Rafael García, Director de Sistemas y Tecnologías de Información de Enresa, que, bueno, pues han compartido con nosotros su experiencia y yo creo que, bueno, pues aquí hemos podido ver cuatro puntos de vista diferentes, la visión de SAP y su apuesta, como repito, decidida por el sector público, la experiencia desde el punto de vista de una empresa pública, como es Enresa, la visión de la función pública personalizada por el Ayuntamiento de Madrid y, por supuesto, la visión que tenemos nosotros como implantadores, que llevamos, pues, en este tema mucho tiempo. Creemos que somos el líder indiscutible en la implementación y mantenimiento de soluciones y soporte de soluciones SAP en la administración pública. Llevamos trabajando en ello desde 1998. Antes de estas jornadas tenía la oportunidad de hablar con uno de los primeros, con Jorge, casi el conejillo de indias, de esta experiencia y, bueno, pues siempre es grato ver que todos esos esfuerzos que se han hecho, pues llegan a algo interesante, a algo verdaderamente importante. Y, por último, pues agradecer a Carlos Izquierdo, el consejero de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid, que haya hecho el esfuerzo de estar con nosotros en estos momentos, de darnos esta visión que, para los que estamos haciendo presupuestos, nos anima mucho, he de decirlo, y nada más, pues con este agradecimiento acabar y, pues eso, muchas gracias a todos. Aplausos